La vida empieza hoy, dependerá de mí, no hay nada que me frene, tengo tanto que decir mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz La vida empieza aquí, no hay nada que temer, soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer Deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer Deja que te gane la intención, juega a parar el tiempo Has vivido alguna vez, algún beso escondido, abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan Contigo soy más fuerte, contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis zapatos, nadie nos va a parar Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer Deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer Deja que te gane la intención de seguir corriendo Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí De ti y de mí, de ti y de mí Que hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí De ti y de mí De ti y de mí Por los sueños que nos quedan por cumplir Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer Deja que te gane la intención de seguir corriendo Pueda parar el tiempo Hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí